A ver esa palma ¿Hasta cuándo más? A seguir así Y tan lejos del mar Tan lejos de mí Tan lejos de mí Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que yo Te puede sentar Encontrándome Cerca de tu piel Cerca de Cerca de tu piel Y de la tuya Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que yo ¿Cómo voy a ser? Para dormir hoy Y para no empezar A ver cómo soy ¿Cómo voy a ser? Nadie más que yo 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 Alfonso Falsone Nadie más que yo Nadie más que yo Nadie más que yo ¡Gracias! Gracias.